Mucho se habla de los celos como uno de los problemas fundamentales que afectan las relaciones de pareja. Pero generalmente cuando hablamos de este fenómeno, hablamos del perfil del celoso, de las características y manifestaciones del celoso que afectan la relación. Pero ¿cuándo nos hemos puesto a pensar en el celado? Es decir, en la persona que de alguna manera padece los celos de su pareja. Y esta persona tendría que desarrollar unas actitudes y unas estrategias que le permitan sobrellevar la relación. Si tú estás conviviendo, compartiendo una relación con una persona celosa, es decir, que te cuida demasiado, que pretende controlarte, que siempre busca como pretextos para hacerte reclamos de la posibilidad de estar con otras personas, deberías intentar solucionar esta situación antes de que en verdad se produzca un problema mayor, que llegue inclusive a niveles de posesión tan altos que lleva a la agresividad y a la violencia en pareja. Entonces, la persona celada, lo primero que debe hacer es asumir una posición propia y personal frente a esto y hacerle saber a su pareja las incomodidades por las que está pasando por sus actitudes de celos. Pero también puede llegar los celos a un nivel que pongan en riesgo tu integridad. Y cuando eso ocurra, entonces tendrás que pensar si esta es la persona con la que debes permanecer en relación o posiblemente buscar otras estrategias. Hay que recordar que en ocasiones la lejanía es una de las mejores defensas que podemos tener. Pero para que no llegues a este extremo de tener que alejarte, ojalá pudieras definir cómo salvar la relación para ayudarle a tu pareja a manejar estas manifestaciones. De esto y mucho más, vamos a hablar en la conferencia Celos, malditos celos. Está programada para el 17 de julio en Prónesis, el arte de saber vivir. Te esperamos.